El sonido del motor sintonizado es posible en casi todos los automóviles sin importar si este es diésel, gasolina o incluso eléctrico. Podemos conseguir esta simulación mediante la instalación de un kit de escape que imita a la perfección el funcionamiento de un motor de gran cilindrada V6 o V8. Un soundbuster es capaz de crear una experiencia de sonido única gracias a su sistema CAN-BOOST de motor. El generador de ruido ambiental se puede instalar sin problemas y de una forma sencilla en la parte inferior del automóvil o en el hueco de la rueda de repuesto. El software Cufatec ofrece innumerables posibilidades para personalizar un soundbuster PRO y nos permite crear y ajustar hasta seis perfiles, ya sea fuerte, silencioso, con arranque de energía o una regulación adaptada para la conducción en carretera. También podremos utilizar los perfiles de sonido estándar. Este software es totalmente gratuito para todos aquellos que dispongan del módulo Cufatec. Si tu vehículo cuenta con control de crucero, podrás controlar opcionalmente el soundbuster PRO. Para ello, se personaliza la operación para cada modelo de vehículo de forma completamente individual. Otras soluciones para operaciones integradas están disponibles a través del Drive Select, con mutador de perfil de conducción, botón Eco o Sport, conservando siempre las funciones originales del automóvil. ¡Suscríbete al canal!